Lo que ya suponían y con este trabajo de la policía científica y de los bomberos y del perro también, como vimos en las imágenes con nuestro dron, bueno, encontraron el cuerpo de la víctima, encontraron el cuerpo de Ariana Jessica Palacios, esta mujer de 30 años, que estaba desaparecida desde el 28 de agosto, lo encontraron en el mismo lugar que habíamos dicho que el perro había señalado en una primera etapa de investigación, de trabajo directamente en la escena del hecho. Pero se supone que el lugar del crimen puntualmente es el living de esta casa y que este hombre después arrastró el cuerpo hasta el lugar donde finalmente hoy lo encontraron hace minutos nada más, de hecho todavía no lo sacaron ni siquiera, no solo de la casa, del lugar donde lo encontraron porque tienen que, bueno, ahora trabajar durante muchos minutos por la zona del hallazgo, tratar de no modificar o por lo menos lo menos posible la escena del hallazgo para recabar la mayor información posible también y después sí se van a llevar al cuerpo de la víctima y van a confirmar entonces la causa de la muerte, si seguramente es esa herida de arma blanca en la zona del cuello porque él dijo que la degolló a su hija en una discusión el 28 de agosto y recordemos también todo lo que pasó en este mes, cada vez que la familia, o sea, o amigos en realidad, y el novio de la víctima se acercaba a la vivienda para tratar de saber qué es lo que había pasado con la chica que estaba desaparecida hasta ese entonces.